Bueno, acá editando ya les quería mostrar cómo aguanta, si bien ya mis cejas ni están, porque ya pasaron muchas horas, creo que 7 horas más o menos pasaron, y sellándolo el delineador queda intacto. Solo ahí se traspasó un poquitito, pero porque tengo el párpado recontra graso hoy. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les voy a mostrar cómo hago varios tipos de delineadores de colores. Está muy, muy, muy en tendencia los delineadores de colores, y si me miren, que miro para el costado porque estoy viendo a ver si mis vecinos me están mirando. Bueno, uno de esos es este violeta hermoso. Y nada, son cosas que pueden conseguir en sus casas o es fácil acceso, y bueno, otros que son un poquito más profesionales, pero no importa, hay para lo que ustedes deseen o lo que ustedes tengan. Pero antes, quiero invitarlos a que pasen por mi Instagram, que se los dejo en la cajita de más información, y se suscriban al canal, si es que ustedes quieren. Y nada, ¿qué les parece si arrancamos con el video? Bueno, vamos a necesitar un color mixer o un diluyente de pigmentos. Este caso es el de A2. Y una paleta de sombras, en este caso yo voy a usar esta que es de Rimmel London, y una paleta mezcladora. Bueno, rallamos la sombrita, y la depositamos en la paleta. Y le agregamos unas gotitas del diluyente. Esto es a medida de lo que vas raspando la paleta. Y lo mezclamos. Yo empezaría de menor a mayor, digamos, de poquitas gotas, y mezclaría y me fijaría si ya está la consistencia que yo deseo. Otra opción súper súper buena, es usar pigmentos y bruma fijadora de maquillaje. En este caso yo no tengo bruma fijadora de maquillaje, voy a usar esta bruma hidratante. Igual esta también sirve, pero no tiene la misma durabilidad. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Otra opción es con sombras de colores y vaselina sólida. Y ya está listo. Bueno, para esta opción es muy, muy, muy importante que se selle, por lo tanto, vamos a sellarlo con una brochita. Yo voy a sellarlo con una brochita así porque es la más cómoda para mí, pero ustedes lo pueden sellar con lo que ustedes quieran. Con la sombra. No sé por qué se ve azul, porque es violeta, pero lo vamos a sellar así. No solo la sellamos, sino que le estamos dando intensidad. No solo quedó más intensa la sombra, el de viñado ahora, sino que también quedó un poquito más mate. Si bien mi sombra no es mate, es media metálica. Así quedó el resultado. Y bueno, hasta acá llegó el videito del día de hoy. Espero que los hagan. Y si los hacen, suban una fotito a Instagram y me etiquetan. El Instagram se los dejo allá abajo en la cajita de más información. Y nada, ahora sí nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!